El nuevo presidente tiene una responsabilidad, por lo menos, de comenzar a resolvernos los temas de inseguridad. Y yo digo que para resolver los temas de inseguridad, doctor Carlos Humana, hay tres temas fundamentales. En primer lugar, lograr inmediatamente un bloqueo de la comunicación de los delincuentes que están en las cárceles con el exterior, para que por lo menos ya podamos, la policía y la propia justicia y los ciudadanos puedan comenzarse a desenvolver con algo de tranquilidad en sus actividades cotidianas, en la calle, en los barrios, en las ciudades. En segundo lugar, hacer una depuración, paralelamente, hacer una depuración de la Policía Nacional, donde no menos de mil a mil quinientos policías deberían ser dados de baja por sus vínculos con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y paralelamente a eso, coordinar una depuración con el sistema judicial, con el Consejo de la Judicatura y con todos los otros actores del sistema judicial, Defensorías Públicas, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía, etc., de una depuración de jueces y fiscales. Esa depuración también debe ser urgente, porque no menos de entre cien a ciento cincuenta jueces y fiscales están directamente involucrados con libertades de narcotraficantes y de cabecillas de bandas criminales. Y en tercer lugar, el tema de no dejar en impunidad los casos del asesinato de Fernando Villavicencio, Rubén Chérez, Agustín Entreago y el caso León de Troya. Si estas tareas, desde mi perspectiva, el nuevo presidente del Ecuador, Novoa, conjuntamente con la función legislativa y con la función judicial, logran cerrar una coordinación, respetando la independencia de funciones, pero si estos elementos, estas acciones que acabo de mencionar, se las concreten en los próximos treinta, cuarenta días, pues tendremos definitivamente tela que cortar para ver una esperanza en la recuperación del Estado-Nación como el Ecuador. Porque eso le va a permitir dar muchísima gobernabilidad al nuevo presidente de la República y obviamente tomar decisiones económicas, pero que vayan a beneficiar a los ecuatorianos y que no vayan a beneficiar al Banco de Guayaquil o a algún otro banco como lo ha hecho Guillermo Lazo. El FBI, de lo que tengo entendido, pretendió dar todo su contingente y todo su apoyo para esta investigación. Pero lastimosamente el gobierno de Lazo, que la Policía Nacional, bajo órdenes del gobierno de Lazo, no le permitieron acceder a absolutamente nada de información y pretendían darle información ya procesada. Es decir, no se le entregaba la información en bruto al FBI. Entonces, el FBI decidió separarse definitivamente de la investigación y comenzar a hacer su propia investigación no de apoyo, no en el Ecuador, sino en Estados Unidos. Entonces, con toda razón, imagínense, Lazo nuevamente se volvió a burlar de los ecuatorianos porque lo que pretendía justamente el mando de la policía y lo que ha llamado el propio embajador de los Estados Unidos los narco generales, lo que pretendían es que justamente al FBI le llegue información sesgada, información incompleta, información procesada de acuerdo a los intereses de ese mando policial. ¿Cierto? Entonces, el FBI lo que hizo es, nosotros no vamos a hacer esa cooperación en el Ecuador y haremos nuestra propia investigación. Por eso es que así mismo se lanza, pues, esta recompensa de 5 millones de dólares. Por eso es que la propia familia de Villavicencio entrega el contenido del teléfono porque no han entregado el teléfono, como lo señala ya la viuda de Fernando Villavicencio. Entonces, entregaron el contenido del teléfono, una copia, una copia espejo del teléfono.